y el corazón una de las mejores sensaciones es saber que te quiere saber que alguien quiere hablar contigo que quiere saber cómo estás cómo te encuentras que quieren verte aunque sea que cojan el teléfono y te manden un mensaje o un whatsapp o pasar por tu casa para saludarte alguien o algo que les recuerde a ti pero a ti específicamente se siente uno muy bien saber y sabiendo que ha estado en la mente y en el pensamiento y en los sentimientos de alguien y que se preocupan lo suficiente además como para hacértelo saber buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa con un servidor juan santana y emayá desde los estudios de canal 4 tv feliz 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 año nuevo 2016 queridos amigos y amigas decirles que para aquellos que son seguidores de la religión yuruba para la santería este año manda gobierna okun y la acompaña nuevamente igual que el año pasado acompañaba batala nuevamente acompaña 8 o con dentro del secretismo podría ser san pedro en este caso yo me declinó por san juan bautista algún es un guerrero que a su misma vez con 8 y que en el secretismo sería san orberto se forma lo que es la mundo la basa la fuerza hace la unión esa historia la voy a contar ahora en breve y 8 dentro del secretismo es la calidad del cobre la patrona de cuba bueno algún que en el secretismo de san juan bautista es un guerrero y 8 y igual la historia cuenta que algún se orilla yo yo si no eran muy buenos amigos o con tenía el manejo del machete yo yo si el del arco y las flechas entonces al chamán de esa tribu al maestro al guía al brujo al babalau y un día okun fue a consultarle ya decirle a ese sabio el problema que tenía podía abrirse en el medio de la selva en el medio de los árboles de la maleza por medio del hache y hacer camino pero no sabía disparar este día le dijo anda hacia la maleza haz un camino y en el segundo en el segundo árbol te tumbarás y descansarás pasado unas horas apareció ocho sí y le dijo maestro tu sabiduría es grande tengo un problema soy muy buen arquero tengo muy buena puntería soy muy buen cazador pero no sé utilizar el machete y este guía este chamán este babalau le dijo camina hacia la maleza encontrarás el camino abierto antes de llegar al primer árbol cruzará un ciervo le dispararás lo cazarás lo arrastrarás hasta el segundo árbol y en ese árbol te sentarás a descansar bien habiendo realizado ya okun la apertura en el camino ocho sí entró y efectivamente en el encuentro del primer árbol dio casa a un ciervo lo arrastró hasta el segundo y la sorpresa fue encontrarse a ogun dormido a la sombra de ese árbol ocho sí cumpliendo el mandato obedeciendo a ese guía también se sentó en ese árbol casi al lado de ocho sí ambos se quedaron dormidos al despertarse se miraron mutuamente y se fundieron en un abrazo a partir de ese momento entendieron que el uno para el otro era imprescindible porque aquello que uno necesitaba lo encontraba en el otro por lo tanto con esto quiero decir ajustándome a una de esas mitologías a esa una de esas creencias dentro de la religión yoruba dentro de estos orillas es que todos en esta vida nos necesitamos de una forma o de otra este año va a ser un año de mucho hierro va a ser un año de mucho guerrero va a ser un año muy guerrero va a ser un año muy fuerte va a ser un año donde van a haber grandes decisiones a nivel inclusive mundial es un año en el cual tenemos que andar con pie de plomo tenemos que caminar con confianza con seguridad sin precipitaciones nunca con miedos ni sugestiones pero sí con respeto con mucho respeto este 2016 es un año muy muy repito va a ser muy fuerte amigos decirles que la mayor grandeza que puede tener Juan Santana es saber que aquello y todo lo que os he expuesto por medio de estas frases y estas palabras es cierto que alrededor de Juan Santana alrededor de Yemayá hay grandes personas grandes seres que me hacen saber que se preocupan que entienden que quieren que respetan a un servidor a todos y cuantas aquellas personas que a lo largo de este mes donde hemos cerrado todos los casos dentro de este 2015 en este nuevo año donde nos aventuramos a un año algo peligroso debo decir para las personas que sobre todo realizamos este tipo de labores como Juan Santana realiza decirles que estoy enérgicamente fuerte preparado y que tengo machete y también tengo arcos y flechas decirles a todas y cuantas aquellas personas que se acerquen a Yemayá a lo largo de este año igual que aquellas personas impertinentes que deseen entrar en este programa decirles que no jueguen a ser dioses o a creer que pueden vilmente ponerme a prueba porque ya he dicho que inclusive dormido sé más que muchas personas despiertas ruego encarecidamente aquellas personas que andan entre hechizos pócimas brujerías tonterías maldades miserias y sinvergüencerías que inmediatamente si tenían intención de llamar a partir de hoy a este programa que cambien de canal y aquellos que se les ocurra llegar a Yemayá con las mismas intenciones que no pierdan el tiempo no son bien recibidos Yemayá está acompañado por una espiritualidad cogida a la par por medio de Juan Santana como una herramienta de ese creador de ese Dios y por lo tanto no es lugar de mal es lugar de bien aquellas personas que deseen respuestas aquellas personas que deseen herramientas como todas y cuantas aquellas personas se las he ido entregando a lo largo de estos 12 meses anteriores del 2015 sepan que son todos bien recibidos Yemayá es una familia y por lo tanto como parte de la familia esta noche luzco una camisa que me han regalado mis hermosas mis bellísimas encantadoras chicas Gloria y Susi no sé si leen bien o si se llega a apreciar bien dice yo tengo un ángel y son dos alas y abajo en blanco dice Juan Santana chicas ustedes no tenéis ningún ángel Juan Santana no es un ángel todo lo contrario Juan Santana simplemente es una herramienta simplemente soy lo que vosotras sabéis que soy y si hay alguien que realmente os acompaña son vuestros ángeles de la guarda pero yo me he sentido cuando me habéis regalado esto hoy aparte de ese cenicero también precioso retrogado me he sentido orgulloso aunque no comparta de acuerdo que no soy ningún ángel no lo comparta con ustedes me he sentido orgulloso de que me hayáis brindado vuestra amistad de que me hayáis permitido ser parte también de vuestra vida y me siento muy feliz de que por todas las cosas que a lo mejor hemos superado juntos este año hayáis llegado hasta pensar el hecho de tener esta hermosura de camiseta donde vosotras decís que Juan Santana es vuestro ángel para mí es un orgullo y es un honor enormemente pero que sepáis que no que no soy un ángel todo lo contrario soy imperfecto soy cascarrabia de ese simplemente soy un guía simplemente soy una herramienta igual que vosotras también lo sois y muy importante para vosotras para vuestra familia pero también recuerden para mí para Juan Santana amigos si man preámbulos también darle la gracia a todas y cuantas aquellas personas hasta el día de hoy ya ha finalizado la recogida de juguetes a todas y cuantas aquellas personas año tras año se acuerdan e inclusive de venir por estas fechas a colaborar con esa labor que nosotros realizamos para que en esa noche mágica mañana la cual es la víspera de Reyes ningún niño por la mañana al levantarse de estos que sabemos y hemos dicho que este año va a un centro pues que al levantarse tengan esa ilusión como la pueden tener mis hijos o los hijos de cualquiera de vosotros que estáis ahí en vuestros hogares buenas noches Kevin feliz año nuevo aunque nosotros nos habíamos felicitado ¿te gusta la yema ya? bien espero que también se hayan dado cuenta en vuestras casas que haya habido un cambio no es que haya habido un cambio esta es otra de las formas en las que se puede representar esa diosa del mar esa mamadita yema ya mitad mujer mitad sirena montada sobre una concha esto que veis que lleva aquí en la mano se llama el Ewa y esto es una estrella de mar por si no se habían dado cuenta vale y estos son perlas es el Ewa el Ewa es el dueño de los caminos dentro del sincretismo el sincretismo sería como el santo niño de Atocha estamos hablando de una yemayá que es una versión también de las cuales se reconoce a esa auricia mitad mujer mitad mar o sea esa yemayá que bien habéis visto como quita la mancheta que bien se puede quitar la mancheta perfecto se ve aquí la chulería que esconde yo la gotilla del agua vamos a quitar todo esto para que quede bonita bien pues aquí como ven esta yemayá el significado a ver bien no Kevin la dejo quieta me está diciendo que me dice que bien que por qué no me meto las manos en algún sitio donde yo sé como no sea en el culo está bien Kevin porque los porcillos aquí ahora mismo no puedo y en el culo también lo tengo un poco difícil bueno pues es otra de las formas en las que se identifican se podría identificar a esta yemayá o sea cuando hablamos de una imagen de acuerdo recordemos que dentro de la religión yorúa dentro de la santería dentro de lo que es la religión afrocubana los santos no van representados de esta forma algunos santos van en soperas se montan dentro de una sopera sí sí soperas o en bateas de acuerdo esto ya es algo más extendido dentro de las investigaciones los estudios que yo he realizado pero bueno esta es una de las representaciones dentro de las siete potencias de los orillas esas siete potencias africanas recordemos que las siete potencias africanas inclusive son también una de las cortes que componen el espiritismo venezolano marialioncero marialionza la trilogía entre el indio casillo huacaipuro y el negro felipe y las siete potencias también parte de esas 41 o 43 cortes creo que son 43 cortes sí porque ya sí 43 cortes sí ahora me estaba acordando de lo de que bueno que también el busto de Hugo Chávez también se está colocando como parte de de las cortes de marialionza yo sinceramente simón bolívar lo puedo entender entender Hugo Chávez pues no pero lo comparto aquellos que son marialioncero y quieren comprarse un busto de Hugo Chávez y ponerlo ahí también en su pues no sé yo considero que yo por lo menos no lo haría o sea quiero decir que yo personalmente no no pondría al lado de mis cortes al lado de mis imágenes al lado de mis santos a un señor como pudiese ser con todo mi respeto Hugo Chávez a todos aquellos que sean chavistas en Venezuela o y fuera de Venezuela pero que sepan que esta realmente es la orientación o sea es la forma de la representación como si fuera realmente la yema ya realmente cuando se entrega un santo cuando se viaja a Cuba o a Nigeria recuerden que solamente hay dos tierras consagradas ¿de acuerdo? tierras consagradas y esto lo voy a dejar claro esto si lo voy a dejar claro están allí tierras consagradas porque por medio de la esclavitud ¿de acuerdo? por medio de los españoles que raro cuando iban conquistando cogieron a los africanos a los nigerianos como esclavos y llegaron a esa isla a Cuba donde el primer babalao de Zina fue donde plantó su ifá su semilla ahí en Cuba de Cuba se traspasa podríamos decir que tierra consagrada también está considerada ya hablamos Nigeria que es de donde nace y donde parte ¿de acuerdo? Nigeria Cuba Venezuela y Brasil yo en esta última me quedo un poco ahí patinando pero creo considero que sí que también se podría decir que Brasil también es tierra consagrada bien quiere decir eso que si uno realmente desease iniciarse si uno realmente desease iniciarse no porque iniciarse hay pautas que se pueden realizar fuera de estos países que he nombrado pero si uno ya realmente desea adquirir llegar a coger lo que se le hace lo que se le hace llamar coronarse santo dentro de la religión dentro de esta religión afrocubana dentro de esta religión que no deja de ser una religión más con su belleza sus encantos y también con sus cosas de las cuales yo no comparto bien pero esas opiniones me las reservo lo que yo no comparto realmente dentro de esta religión ¿de acuerdo? está claro que es necesario un río yo voy a dejar claro algo porque hay un montón de gente que me pregunta bueno pues si hace falta un río aquí en Guayadeque no digo no 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 se equivoquen no se equivoquen aquellas personas aquellas personas que hayan cogido santo que hayan cogido santo en algún lugar que no haya sido en tierras consagradas quizás quizás a lo mejor podría ser que no esté bien considero que para dar los pasos cuando una persona quiere dar los pasos donde tiene que ir es a los lugares donde están indicados ni más ni menos simplemente es como nota informativa ¿de acuerdo? sé que me voy a abrir y me voy a seguir abriendo luchas por este tipo de comentarios y este tipo de cosas porque sé que aquí se han hecho santos en la parra en Guayadeque sé que se han llevado personas a la península porque como hace falta un río se lo llevan al Guadalquivir y una mierda para todos ellos o sea no voy a hablar más claro o sea no puedo hablar más claro porque alto no voy a hablarlo o sea está claro no 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 lo comparto no lo comparto y tampoco lo respeto me van a disculpar queridos religiosos de estas islas canarias si realmente queréis instruir si realmente queréis guiar si realmente queréis hacer las cosas como se deben hacer háganla pero no engañen a la gente no les entreguen la religión por cuestión de salud ya ha dicho que yo soy investigador y estudioso cuando una persona decide entrar dentro de una religión debe de ser por elección no por necesidad Juan Santana jamás nunca a una persona le da una herramienta sagrada si no es porque esa persona sea por elección no por necesidad por necesidad hay un montón de formas habidas y por haber con las que se pueden ayudar y un montón de herramientas que también se pueden entregar no busquéis el dinero en las personas buscar las respuestas y buscar las soluciones y además que lo vean este año he recogido muchísimas personas que vienen de otras casas donde conjuntamente hemos visto los disparates tremendos que les habéis entregado ya he dicho que tiemblo miren con vuestras historias ando solo no necesito a nadie pero necesito a todo el mundo a la misma vez ya he dicho que como chaleco antibala ante todas vuestras historias ante todas vuestras cosas ante vuestras hipocresías y ante todas vuestras porquerías como chaleco antibala tengo mi fe y como almohada almohada mi conciencia limpia piensen ustedes si en algún momento determinado se han equivocado pueden estar a tiempo quizás otro les puedo garantizar que ya no llegáis no hay tiempo solo aquel que está arriba para ustedes para aquellos que son yorúa para aquellos que hayan seguido la religión el gran olofi el dios creador será el único que les puede pedir perdón porque tendrías que pedirle perdón a tantas 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 personas que les habéis vaciado sus cuentas corrientes haciéndoles creer que simplemente a lo mejor que con un collar con un leque se le venía a resolver sus asuntos hipócritas mentirosos sinvergüenzas ladrones estafadores mentecatos toletes el hombre no vale por lo que tiene sino por lo que es y ustedes no valéis ni por lo que tenéis porque lo que tenéis no lo habéis trabajado lo habéis robado ya lo he dicho un año con mucha fuerza cuidadito cuidadín cuidadón con Juan Santana porque viene peleón que vi que dame paso a la primera llamada si quieres hola buenas noches hola buenas noches si que tal estoy muy resfriada discúlpame por haberte llamado recientemente y volver a llamarte tranquila yo te voy a decir una cosa aquí donde me ves mis niños han estado con fiebre han estado mal durante toda la semana este fin de semana estuvieron en casa conmigo como muchos de ellos que les gusta quedarse conmigo en casa y porque su mamá también lo admite no llevamos el convenio regulador ese de divorcio de que nada y te digo una cosa hemos estado los tres este fin de semana en casa yo ayer llegué hasta los 39 de fiebre en mi vida es la tercera en mi vida hoy hablando con mi vieja es la tercera vez en mi vida que yo tengo fiebre hoy están ellos como una peleta pero ayer me dejaron tirado o sea y les quité la gripe o sea ellos me la pegan porque sabes que si hay peor gripe que puedan traerla de un niño o un adulto bueno pues yo se las quité tengo esa capacidad también que quiere y de quitarle la fiebre a los niños no ha sido más uno más de un caso de darme un ay Juan por favor cógelo en tu brazo a ver si le bajan la fiebre al niño mi hija ya está bien quiero decir en dos días se puso ya mala estoy yo mala y acaban de llegar los dos un par de días se puso malísima y ahora la que soy malísima soy yo ellos están de melingo pues yo te digo aquí donde me ves ayer estaba botado como si me hubiera dado una paliza un equipo de rugby a las creo que a las siete y media ocho de la tarde ya estaba acostado en cama y hoy me he levantado si estoy congestionado estoy resfriado pero tengo la mente abierta y despierta como siempre bueno querida amiga y yo en que podría esta noche ayudarte es curioso porque cuando empezaste a hablar parece que estuvieses hablando en el punto que yo necesitaba el punto que yo necesitaba la conversación que has estado hablando las explicaciones que has dado ya ahí me has ayudado en más de un 50% de lo que te quería consultar o sea como si fuera dirigido pues me alegro que el preámbulo pues al menos pueda llegar en algunas cosas en eso en ayudar de todas maneras yo te conozco a ti no personalmente pero te considero un amigo porque hace muchísimos pero muchísimos años que te conozco y cada vez que he hablado contigo te has tomado un interés me has echado tanta mano que yo no suelo ser has sido de programas así pero contigo es diferente joder gracias si no te lo digo de corazón gracias tu sabes que te lo digo de verdad si lo se yo te comento lo que te iba a comentar si porque hoy estoy de lágrima floja sobre todo no sabes sobre todo esta ilusión mañana vienen los reyes claro pues yo estoy contenta porque estoy mejorando de salud aunque estoy así tan congestionada pero acabo de salir de tres años de no poder andar y todavía una mala operación que me dicen que volver a repetir pero yo le pongo lo que hay que ponerle yo he tenido un día como una ejecutiva agresiva aparte de de la casa a los niños los niños de 40 años si ya ya pero que quiero decir que he tenido un día que y luego me fui con ellos de paseo a ver gente y con el bastón pero yo voy con mi perrita pero yo voy por supuesto y luego he bajado el mueble porque me han hecho desvarijar un mueble todo de desmontar dijéramos de la solana porque voy a vender la casa ya te lo comenté si 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 y resulta que al final el mueble se parantó en la entrada ellos cogieron el coche y bueno es que me dejaron con la perra y siguieron y cuando me toqué con el mueble allí oye el mueble o es que el mueble digo no te preocupes agarré el mueble solté el bastón y lo bajé yo o sea es que yo soy así quiero decir luego estoy partida por todos lados la carrera la carrera que ya el caballo en el cuerpo se le queda después pero que quieres que haga pues bueno pues seguir hacia adelante siempre con fuerza pero por otro lado si contentas soy positiva soy alegre tengo mis lagrimitas pero también soy alegre donde tú decías de no sentirse querida ay amigo mío tengo quien me quiera yo no te digo que no tenga gente que me quiera ojo que si lo tengo pero los más cercanos los que son parte de mí esos andan muy interesados ya me lo dijiste tú también les gusta mucho lo que les gusta y han venido en el plan que han venido su padre ha estado allí ahora antes de venir y vienen muy bien aleccionados como siempre instruidos 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 ¿y en qué puedo ayudarte hasta la llámora? yo voy a firmar el contrato para vender la casa con una persona de confianza al principio aunque yo no le quito a nada los ojos de encima pero quiero decir mira Juan yo tengo una duda los dos están viviendo en Barcelona y les va muy bien yo tenía otros planes de marcharme a vivir por libre con mi perrita a una casita más tipo campo tipo tal pero al estar enferma bueno al pasarme todas estas cosas pues ah que te vienes a la Barcelona pero es que hasta que la casa estuvo vendida siempre me pusieron pegas para que no la vendieran porque está todo a mi nombre entonces son los deberos pero está todo a mi nombre entonces claro si yo no lo suelto ellos no lo pillan y si yo no lo llevo para allá eso me lo puedo llevar para otro lado y no vengo un duro entonces que ocurre que eso me ha salido de mi lomo que es la segunda casa que compro la primera y todo lo demás ya se lo han comido ellos y lo tienen ellos ellos quiere decir ambos los tres no quiero decirles que no me voy a ir para allá pero realmente quiero hacer otra vida diferente no la que ellos tienen un mente para mi bien y cual es realmente la respuesta que quieren buscar esta noche tú crees que puedo dejarme ir y confiar estoy cansada de de tener que estar así yo no voy a abrir ni tan siquiera las cartas sabes que a veces por las vibraciones y por el tono de la voz canalizo y sabes que contigo creo que hasta ahora las veces que hemos hablado creo que he sido cero de rock ¿verdad? sí bien yo debo decirte algo creo que llega el momento del cambio creo que llega el momento de oportunidades creo que llega el momento de compartir creo que llega el momento de confiar yo también lo pienso lo que tengo un poco de temor por lo que estoy viendo hasta ahora pero por otro lado hoy me ha venido con una especie de iluminación hace un ratito y me dice escúchame confía déjate llevar porque los vas a sanar a ellos cierto los vas a poner en el buen camino tienes mucho trabajo todavía que hacer y ahora es momento de cambio y es ese cambio el que debes de hacer y es el que debes de guiarte por tu instinto lo comparto y además lo participo en confirmarte de que sí debes de realizarlo ¿de acuerdo? sí te vas a derrotar cuando sí sí yo desde aquí decirte de que una persona que ha realizado y ha llevado una vida como la que tú has llevado aquellas cosas que yo he visto a lo largo de las veces que me hayas podido llamar en estos años debo decir que realmente como tú eres un ser especial tienes que hacerle ver a los demás aquellos que inclusive no lo habían visto o que están todavía a punto de verlo de que realmente sí es y eres auténtica por lo tanto de aquí desearte que en este cambio en esta decisión se logren todos los objetivos merecidísimos además y que esa unión como la que yo he manifestado ahora lo que hice esa de Ogún y Ochosi tú has sido una en dos entonces ahora yo creo que ya tú hiciste en su momento el trabajo de Ogún fuiste abriendo con el hacha y ahora les toca a ellos cazar a ver si realmente cazan pero si cazan realmente ese amor esa entrega y ese respeto merecido que tú tienes que tener ¿de acuerdo? Exacto desearte un año lleno de muchísimas emociones de muchísimas ilusiones de muchísima salud y agradecerte tus palabras y decirte que mañana acuérdate temprano que si no los reyes no te traen nada ¿de acuerdo? mañana voy a ver a mi madre pues amor muchísimas gracias por llamarme a este directo y un beso enorme a ver si antes de irme te veo y nos conocemos cuando tú lo quieras llame allá a tu casa ¿de acuerdo amor? me gustaría verte personalmente cuando tú lo desees muchas gracias Juan te deseo lo mejor del mundo y eres un cielo eres una gran persona y a mí me has ayudado siempre y mucho muchísimas gracias amor muchísimas gracias un beso muy fuerte y buenas noches un beso grande hasta luego buenas noches chao bueno increíble ¿no? me quedo con algo yo no soy una persona ¿qué? eso quiere decir que esta producción funciona no soy persona asidua no era asidua a este tipo de programas como el que usted realiza me quedo con eso Kevin vale hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches bájame el volumen del televisor por favor si eres tan amable ah perdón no 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 pasa nada aquí no se trata de pedir perdón mira que sucedió pues ¿qué sucedió? bueno pues ahora mismo que me he tenido una postura para con mí me estaba quedando medio ameditada ¿sí? ¿qué pasó? nada que yo solamente quería preguntarte porque te he visto y bueno te conozco también persona ¿tú a mí me conoces en persona? sí fui una vez a tu consultorio ¿y para qué coño me llamas aquí al programa si ya me conociste a mi persona? sí pero hace tiempo hace ya hace más de un año mira no te estoy prestando atención lo sabes ¿verdad? ¿corro? que no te estoy prestando atención ah vale 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 sigue hablando no no sigue hablando y yo sigo contestando el whatsapp dime sigue 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 solamente quiero hacerte una pregunta me está sonando tu cloquillo ¿cómo? me está sonando tu cloquillo me parece que yo quiero más a tu marido que a ti mi marido no mi marido fallecido entonces no es el cloquillo que yo estoy pensando bueno a ver me podría ya no sabes disculpa no es que sea una falta de respeto sino que saben que he tenido y tengo aún todavía mi padre ahí medio pachucho y entonces recibí un mensaje lo cual creo que ha habido alguien que no se ha dado cuenta que estoy en el directo será porque no tendrá televisión en la casa mira mira déjame fecha de nacimiento amor 29 29 del 6 del 59 de 1951 no es el cloquillo que yo estaba pensando que era tú estuviste hace tiempo ya ahí en casa tú estuviste ahí hace tiempo ya en yamayama dijiste nos conocemos personalmente ¿eh? uff te oigo fatal amor ahora de repente ¿estáte quieta? a ver es que tengo es que tengo altavoz ¿que tienes algo? yo tengo altavoz pero quítala altavoz ahora te oigo ahora yo es peor 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 ¿peor? ¿sí? pero no sé ¿ahora me oyes? sí mejor vamos a ver si podemos llevar la conversación vale te he estado oyendo súper claro tú estuviste hace tiempo ahí en yamayama sí estudié hace un año y 10 sí y que te salió todo peor después de que estuviste conmigo ¿verdad? bueno no me salieron cosas muy buenas pero he vuelto conmigo a fracasar o sea después de que estuviste en yamayama te salieron cosas malas al contrario todo salió bien sí y ahora vuelves otra vez a tener como una recaída el mismo fracaso con otra persona vale con otra persona bien y esta noche ¿qué es lo que deseas preguntar? bueno ¿qué va a suceder ahora a partir de ahora en mi vida? y si es con esa persona o no vale entiendo que lo que quieres saber es que estás con una nueva persona estuviste ¿estuviste? sí hace un mes o no vale y lo que quieres saber es si esta persona vuelve otra vez a tu vida si realmente vale la pena continuar etcétera etcétera ¿no? sí exacto vale vamos a ver qué nos dicen las cartas ¿qué estuviste? ¿ocho o nueve meses con él? no años no entonces tú estuviste antes entonces en Yemayá ¿no? de todo esto y bueno en Yemayá estoy hace casi dos años ah vale ok bien pues vamos a ver ¿por qué se rompe esta historia? a mí siempre se me rompen estas historias no sé por qué yo no te lo dije hace dos años no me dijiste que esta persona tenía que estar en mi vida de nuevo que esta persona tenía que estar de nuevo en tu vida y apareció la persona de mi pasado esta que está ahora no la otra la otra que tenía que estar sí que era era como que tenías que darte una nueva segunda oportunidad que tenía que volver pero que no estaba vale ok perfecto y efectivamente se ve que no me equivoqué ¿no? supuestamente tenía daño ¿tenía? daño vale y no quiso él tampoco mira déjame es que te estoy yendo fatal dime, dime, dime se acabó ¿eh? estoy cuatro meses hablando con él por teléfono pero de buena actividad se acabó vale y lo que quieres saber es sí, a esta otra persona Kevin te estoy escuchando estoy intentando te estoy escuchando estoy hablando con la otra señora por teléfono queridísimo amigo y hermano Kevin bueno vamos a ver que dicen las cartas izquierda o derecha 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 mira querida amiga yo debo decirte algo está claro de acuerdo que dentro del campo del amor si en algún momento determinado yo con aquella persona que estaba claro de que creía que podías ayudarle y que podías podrías haberle ayudado está claro que también él de por sí no ha querido ni quiso ayudar dejarse ayudar bien cerrando ese caso está claro que tú encuentras nuevamente en el camino alguien que podría resultar importante alguien que ha podido resultar interesante pero que yo desde aquí debo decirte que tus caminos no están precisamente con este señor ¿de acuerdo? este señor podría ser un error y aún quizás peor que en esa segunda oportunidad que le diste a este individuo que además fue por porque además tú quisiste y lo decidiste a pesar de que yo en su momento te dije que habían cortes y que habían cosas que se siguen presentando nuevamente aquí en las cartas pero bueno el amor es a veces universal y en este caso fue así de esa forma a pesar de que también aún todavía le seguías queriendo pero debo decirte que a lo largo de este 2016 deberías de tomarte un tiempo de reflexión deberías de tomarte un tiempo con tranquilidad un tiempo de dedicación un tiempo de hacer más actos sociales de realizar algunas actividades y estar o pasar deberías de pasar un tiempo sin acompañante necesitas reencontrarte a ti misma superar todos estos valles emocionales y esta recaída que has vuelto a tener está claro que es a consecuencia de los malos fallos de los que suceden a veces cuando hay personas que entran en nuestras vidas con tanta euforia y al final resulta que se estallan todos los fuegos artificiales en un solo golpe ¿verdad? entonces por lo tanto yo lo que sí debo decirte es que de aquí que esta persona que ahora mismo tampoco se presenta en tu vida no tiene por qué volver otra vez a presentarse creo que ahora mismo debería de ser un tiempo de reconciliación de reencuentro hacia ti misma y dedicación para ti y por ti porque no lo has tenido ¿de acuerdo? desearte está claro que en este año como ya te he dicho sí entrará el amor pero necesitas realmente encontrarte a ti misma resurgir llenarte de muchísima fuerza hacer cosas ya ahora para ti y por ti y luego ya después cuando llegue el momento que sea esa elección de que ya tú quieras nuevamente volverte a sentirte enamorada pero que veamos primero los defectos y no las virtudes de esas personas ¿de acuerdo? y luego ya después decidir si realmente deseas o no deseas reiniciar nuevamente una nueva aventura amorosa con alguien en el camino decirte que feliz año nuevo y que muchísimas gracias por tu llamada ¿de acuerdo? muchas gracias ¿y tú te refieres a que no es la misma persona? no, no, no no lo pasado pasado debe estar ya ok encaminemos en el presente desde este momento muchas felicidades y muchos reyes sí, sí espero que sí espero que sí bueno un beso muy fuerte y gracias sí mi amor muchas gracias chao bueno seguimos adelante Kevin a ver me lo cuentas porque pero porque algo grave disculpa un momento disculpen un momento por favor ah que no me disculpa también de canal estoy no es que vuelvo y le repito que creo que es la segunda vez en tanto tiempo que me ven coger el teléfono en las manos pero vuelvo y repito de que vale todo perfecto gracias a Dios bien eso es lo importante Kevin cuando quieras tú venga adelante hola buenas noches hola buenas noches sí fecha de nacimiento por favor si está en amable el 11 del 6 del 65 11 del 6 de 1965 ¿qué podría ayudarle señor? mire quisiera saber de mi casa y sobre el trabajo sobre mi trabajo sobre su casa ¿qué sucede en su casa? bueno que la economía va va en relación las dos cosas si no tenemos trabajo está claro que no pero el Rajoy dice que sí que va a crear no sé cuántos pueblos de trabajo en estos cuatro años y una mierda para él aquí al final el canario ¿sabes? pero claro el otro día estaba con un amigo digo ya yo al final nosotros vamos a tener que emigrar y mi amigo me queda mirando y dice ¿a dónde? tío también tienes razón porque a dónde emigrábamos nosotros están emigrando ellos para aquí ahora o sea ahora es verdad nosotros nos fuimos a trabajar a Cuba nos fuimos a trabajar a Venezuela nos fuimos a trabajar a Argentina nos fuimos a trabajar los países nórdicos nos fuimos a trabajar a Alemania nos fuimos a trabajar a Francia ¿cierto? yo no quiero decir nuestros antepasados ¿cierto? sí, verdad y ahora se quieren regresar todos digo ¿a dónde emigramos? a buscar nosotros el sustento es que esto está cada vez peor yo tengo un concepto claro y eso es indiscutible y a mí ya se me pueden poner con las piernas para arriba y la cabeza para abajo y lo he sufrido inclusive hasta en mis propias sangres porque ya ven lo que les he dicho o sea mi padre lo caja y lo mandan ahora para casa cuando te tienen que haber hecho una segunda intervención quirúrgica a espera a ver si hay quirófano a partir de este mes de enero o a lo sumo en junio o sea increíble ¿de acuerdo? increíble yo creo y considero que este país de hace dos décadas aproximadamente 17 16 años se ha convertido en el vertedero de Europa es verdad la vergüenza Europa sí, sí es el vertedero de Europa primero que nada yo no soy europeo soy canario primero que nada yo no me siento español me siento canario y lo digo así abiertamente cuidado con todo el respeto del mundo Canarias es una colonia de la península de España ¿de acuerdo? nosotros creo que tenemos teníamos autonomía suficiente como para poder subsistir todos y cuantos aquellos canarios que inclusive después de la posguerra tuvieron que inclusive y antes también tuvieron que emigrar yo recuerdo en mi infancia de niño cuando mi viejo cogía ese bauxhall ¿te acuerdas los bauxhall no? sí, sí que tenía unos sillones largos eran tres sillones alante o sea un sillón largo alante esos coches ingleses grandes y yo me acuerdo de ir a la playa del cabrón o a la playa del cura o a la playa de la burra con la sombrilla el salcay al salcay le llamábamos a la nevera verde aquella grande con la tapa le llamábamos el salcay porque era la nevera grande para todo donde llevamos todo todo lleno de invernaderos todo este sul todo este sul mira tú todo este sul hay agriculturas sí, sí, sí lleno lleno de invernaderos tomate, cebolla de todo de todo el norte igual el norte igual que ha sucedido la pesca la pesca la pesca se pronan castigando a los pescadores a ver si después las tierras los agricultores a ver si el abono o sea y después o sea yo digo donde cuantas personas cuantos parceros cuantos jornaleros trabajaban en esas zonas del sur de acuerdo el canario ha sido el mismo culpable de permitir que esto sucediese porque está claro que creyendo esos empresarios que han venido a apostar por nuestro archipiélago lo que han hecho ha sido quedarse con nuestras zonas turísticas y a quedarse con nuestros mercados de acuerdo mi pregunta es la siguiente si el canario antes era el que tenía una tiendita de 150 cuando empezaron todas las tiendas de 150 ¿te acuerdas? en todos los barrios había una tienda de 150 y ahora son los chinos los que llevan el monopolio ahora ya no solamente son los chinos los que tienen esas tiendas de 150 pesetas ahora también tienen bares ahora también tienen comercios carnicería carnicería restaurante típico comida canaria y entra y te dice una persona hola ¿en qué puedo servirle? digo pues mira algún zancoyo a ver cómo se hace allá o sea que vuelvo y repito ni soy racista ni xenófobo que Dios me vamos que nadie vaya a creer que realmente estoy viéndolo desde este punto de vista como xenófobo o racista todo lo contrario lo que sí no entiendo es por qué se le ha abierto tanta cobertura a personas que vienen de fuera tantas ayudas a personas que vienen de afuera y sin embargo tenemos a personas que son de aquí nacidas con 3, 4 hijos y todavía están en las listas para que le den una casa es verdad sin embargo de repente llega una persona que ha cruzado el mar ya tres veces en una charanga arriesgándose la vida sea negro sea amarillo sea marrón me da igual el color y sin embargo se le da un sueldo se le da un alojamiento se le da una ayuda y se le da una casa amigo y aquí nosotros no lo jodemos ya creo que lo podemos decir más alto nosotros Canarias dijo OTAN no y a nosotros no lo impusieron nosotros no queríamos los americanos aquí no queríamos pases americanas de ningún tipo y sin embargo no hemos tenido o sea nosotros es verdad lo que tiene que lo de Pepito Monaga al final a veces creo que tenía razón con sus chistes usted ve esas cagaditas de mosca en el napa te acuerdas de Pepe Monaga esas son las islas canarias si somos una cagadita de mosca para muchísima gente pero lo que no nos hemos dado cuenta el canario es que nosotros a pesar de ser esas cagaditas de moscas en el mapa estamos en la zona más estratégica del mundo es verdad Canarias está situado entre dos estrechos y entre dos continentes importantes que a lo largo de la historia siempre han luchado por intentar ser las primeras potencias pero bueno vamos a ver que es lo que sucede y si este año Rajoy si no es Rajoy por lo menos dime Kevin de acuerdo vamos a ver si aparece economía pero empezando primero por el trabajo que deseas que sea querido amigo izquierda o derecha 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 bien mira yo no puedo hacerte ningún planteamiento fuera de lugar porque está claro es que si me llamas y si sigues mis programas sabes que hablo con la verdad y no con paños calientes la carta del carro nos dice que la magia podría hacerse efecto dentro de este año pero no de una forma muy directa de acuerdo si hay algún miembro más que está parado en tu familia si mi dos si vale pues te venía a decir porque salta aquí alguien que empieza a trabajar antes que tú de acuerdo si hay alguien que empieza a traer economía antes que tú se ve se ve que si surge la magia que si se monta la carta del carro con la de la rueda de la fortuna que sería con cartas de juicio con cartas de sonido de trompeta donde podríamos a partir del mes cuarto quinto inclusive apurándonos en el sexto que sería junio parece que las cosas van a ir a empezar a cambiar dentro de tu hogar dentro de tu economía pero si debo de anunciarte que hay un miembro de tu familia más joven en este caso el matillo tú que eres un hijo donde hay una posibilidad de que él pueda acceder a un puesto de trabajo antes que tú de acuerdo al menos si ya uno se ocupa coño ya nos alivia un montón verdad al resto de los que estamos en casa que Dios quiera que sea así desearte muchísima suerte muchísima felicidad y por supuesto que ojalá ojalá que se anticipara todo y cuanto aquello te haya podido decir aquí y como siempre digo en estos casos me encantaría enormemente equivocarme y que mañana mismo me llamase y me dijese Juan conseguí trabajo eso para mí sería una enorme felicidad no sería un error sería una enorme felicidad de todas formas muchísimas gracias por entrar en este directo un feliz año y como no siempre con muchísima fuerza y hacia adelante querido amigo ¿de acuerdo? vale muchas gracias nada gracias feliz año amigos yo con mis comentarios que me atrae al pairo lo que piensen pero quiero decir que nadie crea que con mis comentarios estoy diciendo ni xenófobo ni racista ¿de acuerdo? todo lo contrario siempre he dicho tenemos un montón de ONG que hemos visto ahora que hasta además nos piden ya la cantidad de dinero o sea es que ya ahora ya no es que tú des un donativo por 10 euros al mes pero tú sabes lo que son 10 euros al mes 10 euros al mes 2 euros más son 2.000 pesetas de la de antes tú sabes lo que nosotros hacemos con 2.000 pesetas con la de antes si tengo a mi vecino al de abajo que yo tuve que bajarle turrones y tuve que bajarle polvorones y tuve que bajarle cositas para que pudiera en esa mesa tener tener para ofrecer a los que estaban dentro de su casa como voy yo a olvidarme del que tengo aquí para ir a ayudar al que está en el quinto pino ya he dicho que para mí la pobreza en este sentido me da la ligera impresión quizás que todo sea cuestión de negocio porque no lo puedo entender el pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico que mal compartido y esto no es tema de arriba esto es tema de aquí de nosotros de las injusticias y el egoísmo en la faz de la tierra hay materia prima suficiente para subsistir para que no hubieran niños muriéndose de hambre para que hubieran medicamentos lo que pasa que a los gobernantes a los políticos algún interés probablemente de esos países no les interese realmente porque no puedo entender en zonas como realmente donde puede existir el oro negro que es el petróleo y sin embargo en otra punta de ese mismo país hayan niños muriéndose de hambre no cabe en mi cabeza amigos gracias por entrar una noche más en este directo en su programa Gemayá con un servidor Juan Santana decirles que aquellos que quieran tener consulta conmigo que se agarren los machos si quieren venir pueden llamar al 928 965 854 y que me encuentro en la calle Pi y Margal número 13 en la zona de las Alcarabaneras decirles que está claro que mañana no se olviden de poner el zapatito en la puerta un poquito de agua un poquito de anís para los reyes magos y que nos vemos en breves porque yo mañana también voy a acostarme temprano para levantarme con muchísima ilusión para ver los santos reyes amigos feliz noche de reyes feliz día de reyes y les amenazo nuevamente de estar aquí si Dios me lo permite el jueves y ahora pues ya lo que saben ustedes a descansar y el corazón